Seguimos con más información y cerca de 700 vehículos ingresaron a la planta de chatarreo y lograron reducir 20.000 toneladas de contaminación por dióxido de carbono. Esto gracias al programa de chatarreo que impulsa el municipio de Lima a través de ProTransporte. Los transportistas que acceden a este programa reciben incentivos económicos que van de 4.000 a 10.000 dólares. Así apoyan a la reducción de CO2 que provienen de diversas fuentes. Una de ellas, el uso de combustible en los vehículos con más de 20 años de antigüedad. Es un programa de apoyo al operador de transporte público que colabora con el ordenamiento porque permite que aquellas unidades que ya están fuera de plazo, fuera de tiempo, de acuerdo a las normas, puedan recibir un incentivo económico para que no regresen de manera informal al servicio de transporte público. Lo que se espera es que los beneficios económicos vayan en otros negocios que no son, obviamente, el transporte, porque en este momento no hay inscripción de taxis, no hay inscripción de vehículos de transporte público, por lo tanto, el dinero solamente puede ser usado en aquellos tipos de negocios que están fuera del sector. Bueno, y aparte... Bueno, y aparte...